Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Malaquía, capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice la Escritura, Traed los diezmos a la alfolí, a la casa de Dios, y haya abundancia de pan en mi casa, y probadme en esto, yo abriré sobre vosotros las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición, 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 hasta que sobre y abunde. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores. Malaquía, capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice la Escritura, ¡Ambién!